En respuesta a la pandemia del COVID-19, en abril, California lanzó el primer servicio de entrega de comida para adultos mayores en toda la nación. Conocido como Great Plates Delivered o Gran Platillos Entregados, este programa está diseñado para ayudar a las personas mayores y otros adultos en alto riesgo de contagiarse del COVID-19 a quedarse en casa y estar sanos. El programa también proporciona estímulo económico esencial a las empresas locales. Si esto no hubiera sucedido, yo hubiera estado corriendo, intentando encontrar todos los tipos de catering, y podríamos haber tenido que arreglarse de aquí, quién sabe. El programa ofrece comida gratuita y de calidad de restaurante a adultos mayores entregada hasta tres veces al día. La pandemia del COVID-19 ha sido difícil para todos, especialmente los negocios y los restaurantes. La industria de restaurante en y en 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 está en un momento muy difícil. Y es un momento muy difícil, y por lo tanto, este programa está salvando el bacon, literalmente, para un montón de restaurantes. Pero, durante estos tiempos difíciles, los mismos negocios que han sido afectados son también los que han apoyado a sus comunidades. Si eres un negocio interesado en aprender más sobre cómo unirse a Great Place Delivered o desea ver si el programa está disponible en tu área y si califica, visite COVID-19. CA.GOB-ES